Hay aspiraciones, mi única visión es recorrer en televisiones Bocatriz, Bocatriz, modero, cantante y actriz Bocatriz, Bocatriz, modero, cantante y actriz Quienes son los dos, cuando es más tan gaza Pero no me hagan que estudiar la mujer de la chaza Yo no tengo estudio, ni soy destruida Yo no tengo influenciada por la escuela de la vida Bocatriz, Bocatriz, modero, cantante y actriz Bocatriz, Bocatriz, modero, cantante y actriz Soy Bocatriz Yo abrí el camino como jude dentro de un hostil Tantís en uno de cualquier forma de vivir Soy Bocatriz Bocatriz, Bocatriz, modero, cantante y actriz ¡Bocatriz, Bocatriz, modero, cantante y actriz! ¡Bocatriz, Bocatriz! Bocatriz, Bocatriz, modero, cantante y actriz